Hoy tengo el inmenso honor de presentar a la costarricense Cristiana Figueres Olsen como candidata al puesto de Secretaria General de las Naciones Unidas. De inmediato, Cristiana Figueres ingresó al escenario del Trato Nacional acompañada de niños y vestida con un traje azul del mismo tono de la bandera de las Naciones Unidas. Después de terminar esta semana su periodo como secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la costarricense anunció su candidatura para aspirar a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La gran injusticia de este siglo, de la cual seríamos responsables todos nosotros, es que la presión social y económica se siga concentrando sobre los más desprotegidos. Hoy ya tenemos mil millones de personas que viven sin seguridad alimentaria, mil millones que viven en tierras degradadas, mil millones que viven sin agua potable ni sanamiento. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, no escondió su emoción por la postulación de Figueres e hizo un llamado al optimismo en el mundo para devolver a la humanidad la esperanza de cosechar mayor progreso y bienestar bajo la bandera de Naciones Unidas. Solís firmó de manera simbólica una carta dirigida al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas para presentar de manera formal la candidatura de Figueres, la cual ya fue entregada a Nueva York hace tres días. El nombre de Figueres ha resonado entre los favoritos para que por primera vez una mujer asuma la Secretaría General de la ONU por su destacado papel en el manejo de las negociaciones que llevaron a concretar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en diciembre pasado. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua. Gracias por ver el video.